El H10 Las Palmeras Hotel es un complejo de cuatro estrellas con acceso directo al paseo marítimo frente al mar de playa de las Américas. Está rodeado de jardines y cuenta con tres piscinas al aire libre, cuatro restaurantes y pistas de tenis. Las habitaciones del Hotel Las Palmeras Tenerife son amplias y luminosas, y están equipadas con balcón, aire acondicionado, televisión vía satélite y baño con secador de pelo. También se pueden alquilar el minivan y la caja fuerte. El desayuno y la cena se sirven en el restaurante Garue, y en el Especcio Mágico se puede disfrutar de platos a la carta de cocina italiana. También hay un restaurante asador, La Chosa, y otro en la playa, La Valle. Además, se ofrecen bebidas en los tres bares del establecimiento, y hay terraza. El establecimiento Las Palmeras Hotel Tenerife ofrece una amplia oferta de entretenimiento diario. El complejo se encuentra a 500 metros de la playa y está cerca del centro de playa de las Américas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.